Bienvenidos mis guerreros de Aries a estas revelaciones para los siguientes tres meses julio, agosto y septiembre. Recuerda que durante el mes de julio estaré en Ciudad de México así es que te invito a visitar mi página web jtarot7.com para que adquieras allí una consulta en persona tiene muchísimos beneficios, es de una hora y media y vas a poder allí preguntar absolutamente todo lo que quieras en la página web que está en la descripción encuentras todos los detalles de lo que vas a recibir por esa lectura en persona y eso te incluye también una lectura de seguimiento lo que indica de que esa lectura la puedes obtener o reclamar hasta 12 meses después. Veamos cuáles son las energías generales para ti Aries para el mes de julio. Mira julio, vamos a sacar agosto y vamos a sacar septiembre. Estas son las revelaciones de las energías generales del mes. Mira, te están hablando que durante el mes de julio va a ser un mes bastante movido, un mes bastante de cambios, un mes donde puedes estar encontrándote con nuevos retos, nuevas dificultades, que vas a salir exitoso y vencedor de cualquier obstáculo que se te pueda estar colocando frente a ti. También me indica mis guías de que hay energías como que si quisieras salir corriendo, si quisieras huir de algún lugar donde te encuentras en estos momentos. En general, las energías son bastantes positivas para ti durante el mes de julio. Cambios, nuevas aventuras, nuevos progresos, nuevos ingresos también. Sales de una etapa de dificultad y te encaminas entonces hacia una etapa mucho más alegre. Para el mes de agosto, las energías que tienes son del 2 de espada. Indica mis guías que durante el mes de agosto puedes estar pasando por algún tipo de dificultad o separación. También puedes estar teniendo a alguien a tu alrededor que necesita tu apoyo, necesita tu ayuda y no vas a saber qué hacer. Puedes estarte enfrentando a la justicia. No veo que esto tenga que ver con una relación. Más que todo puede ser con algún trámite legal que tengas que ejecutar, que tengas que hacer. Las energías para el mes de agosto están bastante apretadas. No está muy bien aspectado el mes en general. Recuerden que estas son lecturas generales. Son revelaciones de las cosas que pueden pasar para el mes. Igualmente, todos los meses yo publico las lecturas semanales y las lecturas mensuales que allí entonces vemos cuál es la diferencia. Por el momento tienes que tener mucho cuidado con tomar decisiones precipitadas durante el mes de agosto. Te recomiendo a mis guías de que medites muy bien antes de tomar una decisión, incluso antes de expresar tu opinión. Porque puede que en el calor de la situación empieces a decir cosas o situaciones o emociones que realmente no sientes y sólo le estás diciendo para herir a la persona que tienes a tu lado. Aries, ¿cuáles son las energías para el mes de septiembre? Para el mes de septiembre tienes al reina de espadas. Indican mis guías aquí de que va a ser un momento para ti donde vas a poder sentarte calmadamente, analizar la situación que se te está presentando justo antes de tomar una acción. La comunicación va a estar muy bien activada durante el mes de septiembre. Se ve un progreso entre este dos de espadas a esta reina de espadas. Así que el mes de agosto se va a ver bien aspectado. A pesar de que el inicio puedas estar enfrentando esta situación, ya que vemos que en el mes de septiembre estas dos de espadas se convierten en la reina de espadas, la situación va a mejorar. Así es que tranquilos, no se asusten por el mes de agosto. Me indica mis guías de que este va a ser un mes en el cual tienes que tomar una decisión radical. Vas a tener que sacar a alguien de tu vida. Igualmente los niños van a estar rodeándote. Es como si de alguna u otra manera tuvieras hijos o nietos a tu alrededor que van a ser tu alegría durante este mes de septiembre. Estás analizando y estudiando también lo que puede ser un posible viaje o un paseo que quieras realizar con tu familia o seres queridos. Veo que vas a tener una nueva oportunidad también de empezar un trabajo, iniciar una nueva relación y conocer a alguien muy importante. Recuerda que en la descripción está toda la información de unas tazas también que tengo para que inicies las mañanas junto a mí. Estas son las revelaciones para el mes de julio, agosto y septiembre. Gracias por estar conmigo. Te decreto luz y programa.